Buenas Hunters y sean bienvenidos al resumen de Berserk, Arco del Halcón Milenario Parte 1. Finalmente llegamos al arco más largo de Berserk, el cual abarca más de 130 capítulos, así que lo más probable es que sean unas 4 partes yo creo para abarcar bien todo lo que eso nos muestra, aunque la mitad de este arco contiene una mini saga, la cual se llama Falconia, pero eso lo veremos en la tercera parte del resumen. Recuerda que estamos resumiendo toda la historia de Berserk en el canal, todos los demás videos ya están subidos, link en la descripción. Como siempre le mandamos un tremendo saludo a quienes comentaron en el resumen anterior, y un tremendísimo abrazo a los miembros del canal que nos patrocinan constantemente. Ya sin nada más que decir, empecemos al toque no más. Han pasado unos días desde lo visto en el arco anterior, ahí vemos una tumba, la tumba de Godo, el herrero. Así es, frente a la tumba estaba Erika, la cual lo visitaba todos los días. En ese instante, frente a ella, aparece Gats, Casca y Pac. Gats comprende inmediatamente que llegó tarde, puesto que quería ver por última vez a su viejo amigo, aunque Erika le comenta que Godo murió feliz, y sucedió por causas naturales, poco después de que él se fuese. Así comienzan a regresar a la cabaña, y Erika le propone a Gats que se quede a vivir con ella, algo que Gats iba a considerar. Pac se da cuenta inmediatamente de lo que pasaba por la mente de Gats, y habla con él. Y es que hasta ahora su búsqueda de venganza había sido un camino sin fin, pero ahora, finalmente, Griffith estaba al alcance, en el mismo mundo mortal que él. Pero, en eso, Erika le comenta que tienen un visitante. Esta visita estaba con Rickert en el cementerio de espadas. Según comenta Erika, aparentemente era alguien que conocía a Rickert de la época en que fue un soldado. Este visitante era alguien de cabello largo y plateado, bastante atractivo. Parecía alguien salido de un cuento de hadas. Gats inmediatamente sale corriendo hacia el lugar. Efectivamente, Griffith estaba ahí, conversando con Rickert. No nos olvidemos que Rickert no sabe lo que hizo Griffith en el eclipse. Inmediatamente, Gats se lanza a atacar, pero Rickert intenta detenerlo. Griffith le habla a Gats, pero mientras más hablaba, más aumentaba la ira de este. Hasta que el halcón le dice que quería verlo. La última vez, todo era un desastre. Pero ahora estaban en el lugar perfecto para conversar, donde estaba toda la banda del halcón reunida. Esas palabras enardecen a Gats, el cual saca a la Dragon Slayer, diciéndole que se calle. Y el motivo por el que Griffith quería ver a Gats, era para confirmar si sentía algo al estar frente a él. Pero no siente nada, lo que significa que esta vez nada puede interponerse en su sueño. Puesto que todo lo que ha hecho, lo ha hecho para lograrlo. Inmediatamente, Gats lo ataca. Pero al instante, Soth aparece, el cual protege a Griffith. Así es, este weón ahora es la perra del grifaldo. El combate no se hace esperar. Esta vez, Gats muestra que está a la par de Soth, el cual había querido enfrentarlo desde hace tiempo. De modo que comienza a atacar con más fuerza. Pero al ver que Gats no cedía ante sus ataques, Soth cambia a su forma de apóstol. Esta vez a Gats le cuesta más luchar. Pero lo peor es que en un ataque de Soth, este termina destruyendo la Cueva de Godo. Así es, la cueva mágica en la que podían estar a salvo durante las noches. En ese instante, Casca también se acerca, viendo directamente a Griffith. Aunque Soth, al salir de la cueva, hace que unas rocas salgan volando, las cuales iban a impactar a Casca. Pero Griffith la protege. Inmediatamente Griffith se separa de ella, puesto que llegó la hora de irse. Gats se acerca, a lo que Griffith le dice, que nada ha cambiado. Su sueño sigue siendo el mismo, tener su propio reino. Y antes de irse junto a Soth, le dice a Rickert que cuando sepa lo que sucedió aquel día, quizá lo odie. Pero si por otro lado, lo quiere apoyar en su sueño, puede ir a buscarlo. Así Griffith se marcha, aunque mientras se alejaba, tocaba su pecho. Recordando cuando abrazó a Casca hace un momento. A lo que inmediatamente a nosotros se nos muestra al hijo de Gats y Casca. Saquen sus conclusiones ahí recordando lo del arco anterior. Así, Rickert le pide a Gats que le cuente la verdad. A lo que éste acceda a decirle. El problema es que ahora la cueva de Godo ya no existía. Casca no tenía ningún lugar seguro para pasar las noches. De modo que Gats le pregunta a Pog si conoce algún otro lugar con magia de elfos donde puedan estar. Y luego de pensar y pensar, a Pog se le prende la ampolleta. El lugar perfecto. Queda un poco lejos, pero sin duda es el más seguro del mundo. Su hogar. Así es. La tierra de los elfos. Sin más, ponen rumbo hacia el lugar. El trayecto era largo. De modo que era demasiado peligroso para Rickert y Erika. Así que ellos seguirían viviendo en la caballa de Godo. Ahora veremos lo que sucede en el reino. Recuerden que todo este tiempo hemos tenido la subtrama de los Kuchan que habían atacado Midland. Así vemos que en un cuartel de los Kuchan se tomaban prisioneros de Midland. Ahí vemos a un comandante, el cual estaba reprimiendo a Silat y los Bakiraka por fallar en su misión de capturar al halcón. Tal y como vimos al final del halcón anterior. Y también vemos a una chica, la cual se llama Sonia. Aunque de ella hablaremos un poco más adelante. Pero sí, ella tiene la esperanza de que el halcón de la luz llegará a salvarla. Efectivamente, Griffith estaba en el lugar. Como si nada, avanza y mata a quienes estaban a cargo. Inmediatamente le lanzan flechas. Pero inexplicablemente ninguna flecha da en el blanco. Inmediatamente llega Soth, también como una perra detrás de Griffith. Aniquilando a los enemigos. Pero no solo eso, sino que también aparece un misterioso soldado. El cual también mata a algunos Kuchan. Este se llama Locus. Diciendo que había sido guiado a aquel lugar por un oráculo. Y buscaba al halcón de la luz. Griffith inmediatamente lo reconoce. Diciendo que era el caballero de la luz de la luna. Y le pide que se una a él. Y así sin más, Locus dice que sí. Y no solo eso. También aparece un misterioso hombre. Rakshas. Este era un Bakiraka. El cual había sido exiliado. Este le dice a Griffith que algún día él le cortaría la cabeza. Pero hasta ese momento no permitiría que nadie le haga daño. Así que también se una a él. Otro que llega para unirse es un gigante llamado Grumbeld. Este tenía una tremenda armadura. Y un escudo que escupía fuego. También aprovecho de presentar a otros que se le unen. Aunque no los veremos aquí. Sino que un poquitito más adelante. Este es Arvind. Y es un arquero re pichulón. Y es que lo que Griffith estaba haciendo era volver a crear la banda del halcón. Así libera ese castillo asesinando a todos los kushan que estaban en el lugar. Aunque los Bakiraka sí escapan. A los ojos de todos, Griffith era su salvador. El halcón de la luz. Pero había alguien que había observado esta escena. Alguien a lo lejos. A miles de kilómetros, una joven veía todo lo que sucedía. Y se da cuenta de que este no era el halcón de la luz. Sino que el halcón de la oscuridad. Esta joven maga se llama Chirke. Y estén muy atentos a ella. Además, siempre está acompañada por una pequeña elfa. La cual se llama Ivalera. Y sí, esta elfa usa ropa. Lo que significa que Bob Culeado es un exhibicionista. Ahora nos vamos a otro lado del mundo. Y vemos que hace Farnes y Serpico. No nos olvidemos que estos fueron en búsqueda de Guts. Una noche, mientras nevaba, Serpico hace mamarnos un tremendo flashback. Resulta que el pequeño era pobre. Nivel Latinoamérica. Los demás niños lo golpeaban constantemente. Y este tenía que hacer lo posible por cuidar de su madre enferma. Esta mujer siempre le dijo a Serpico que su padre era un noble. Y que algún día lo reconocería y lo sacaría de la pobreza. Aparentemente, su mamá había trabajado en la casa de un noble hace años. Y de ahí es su padre. Para que no olvide esto, su mamá le dio un collar con la foto de ella y su padre cuando eran jóvenes. Así, un día a Serpico, unos güenes le sacan la chucha. Y lo dejan ahí, prácticamente inconsciente. Ahí fue encontrado por una joven Farnes. La cual le salva la vida y lo lleva a su castillo. Al sanarle las heridas, Farnes le dice que como agradecimiento, él se convertiría en su sirviente. Así, Serpico comenzó a servir a la familia de esta. Eso le sirvió para ganar dinero y ayudar a su mamá. El problema es que en el trabajo, poco a poco, se daba cuenta de algo de Farnes. ¡Esta perra está loca! Así es. Farnes constantemente maltrataba la servidumbre y todos le tenían miedo. De hecho, Farnes no tenía ningún amigo. Pero Serpico, a pesar de todo, siempre estaba a su lado. Algo curioso es que Farnes siempre andaba con un conejo de peluche. Lo tenía hace años. Tantos años que ya estaba un poco destrozado. Y un día cuando su padre lo vio, le dijo que ese peluche estaba en muy mal estado. Y que tenía otros juguetes nuevos para jugar. Así que mejor que lo bote. La cara de Farnes mostraba una sonrisa falsa. Pero le hizo caso y quemó el peluche. Resulta que ese peluche era un recuerdo de hacía muchos años. De una vez que salió de paseo con su padre. Para ella significaba mucho. Ahí Serpico estuvo a su lado mientras Farnes se despedía de su infancia. Ese mismo día Serpico vio al padre de Farnes. Al cual nunca había visto antes. Y el padre de Farnes notó aquel collar. Resulta que la foto era de él mismo con la madre de Serpico. Así es. Serpico era medio hermano de Farnes. El padre de Farnes decide hacerse cargo de la situación. O sea, más o menos. En realidad le dijo a Serpico que no podía reconocerlo como hijo. Ni que nadie podía enterarse. Pero sí que le iba a dar un rango de noble. Además de darle los mejores cuidados a su mamá. Cosa que Serpico acepta. Mientras pasaban los años, Farnes se mostraba un poco más tranquila. Su padre siempre pensó que eso era gracias a la compañía de Serpico. Y la forma en que Serpico veía esto era como si sus problemas y los traumas del pasado de Farnes fuesen nieve cubriendo a ambos. Ninguno de ellos podía derretir esa nieve. Pero al menos estando juntos se podían dar un poco de calor el uno al otro. Así pasa un poco más de tiempo. Farnes, si bien se comportaba decente, cada cierto tiempo se le salían los tornillos. Buscando pretextos para pelear con otros hombres. Pero como ella era una mujer, mandaba a Serpico pelear por ella. Si Serpico al luchar no humillaba a sus rivales, ella lo castigaba. Una vez su padre arregló un matrimonio para Farnes. La cual, al igual que cuando la obligaron a botar su conejo, lo acepta con una falsa sonrisa. Pero una noche va donde Serpico, dispuesta a hacer el sin respeto. Además de proponerle escapar. Aunque este claramente se niega. Y Farnes terminó quemando gran parte de la mansión. De ese modo, aquel a quien habían prometido a Farnes para matrimonio, terminó cancelando el asunto. El tiempo siguió pasando. Había pasado tanto tiempo que la madre de Serpico ya estaba muy avejentada. Y de hecho le costaba mantener la gordura. Así que este la envió a algo así como un sanatorio. Por lo demás, todo parecía ir más o menos bien. Aunque aquel suceso con Farnes hizo que esta se distance un poco. Ya avanzando más en el tiempo, Farnes y Serpico se unieron a los caballeros de la Santa Cadena. Y esta, al poco después, fue designada como la líder de ellos. Un día los mandan a supervisar la quema de unos herejes que estaban en la zona. Un punto de reunión que tenían aquellos herejes era un sanatorio. De modo que, en una confusión, toman a todos quienes estaban ahí como herejes. Y los colocan en piras. Y sí, era el mismo lugar donde estaba la mamá de Serpico. Este, completamente en shock, dice la palabra madre. E inmediatamente los nobles del lugar ponen su mirada en Serpico. Ya que si aquella mujer realmente era su madre, significaba que él también sería un pagano. Y compartiría el mismo destino. Con lágrimas en los ojos, Farnes le acerca una antorcha a Serpico, pidiéndole que queme a aquella mujer. Para que demuestre que no es su madre. Serpico, en un acto de inercia, lo hace. Así como él estuvo para Farnes en un mal momento, ella está para él ahora. Volviendo al presente, Serpico y Farnes siguen su camino. Un camino que espera los lleve hacia el espadachín negro. En palabras de Serpico, aquel espadachín es como un fuego. Un fuego capaz de derretir la nieve. Ya por fin, volviendo con nuestro pota, este no la pasaba nada de nada bien. Ahora era más la cantidad de espectros que atacaban noche tras noche. Apenas podía con el cansancio. Las pocas veces que lograba dormir, tenía sueños con aquella bestia que veíamos viendo desde los arcos anteriores. Esta bestia le decía a Guts que mate a Casca, para que vuelva al camino de la venganza contra Griffith. Evidentemente Guts no le hace caso a esta bestia. El caso es que en el camino hablan sobre el hogar de Puck. El elfo comenta que aquel reino se llama Elfheim. Un reino élfico bastante hermoso. Un lugar ideal para vivir. Aunque para Puck, ese reino era aburrido. Así que por eso se había marchado del lugar. Si bien Guts siempre ha sido bastante autosuficiente, jamás pensó que dependería de aquel pequeño elfo para sobrevivir. Aunque un día, en uno de esos sueños que te conté de Guts, este despierta y casi manipulado por aquella bestia, ve que estaba ahorcando a Casca. Guts alcanza a reaccionar y la suelta. Y Casca, por el miedo, sale corriendo. Y al seguirla y perderle el rastro, Puck y Guts se dividen. Ahí vemos que Casca había encontrado un grupo de hombres, los cuales inmediatamente intentan abusar de ella. Pero segundos antes de la tragedia, Casca tiene leves recuerdos de lo que le pasó en el eclipse. Solo unos segundos después, Guts la encuentra. Esta sujetaba la espada de uno de esos hombres, con la cual los había asesinado a todos. Así intenta escapar también de Guts, pero este al sujetarla y para intentar que se calme, le da un beso. Aunque los deseos carnales de Guts se disparan cuando de pronto empieza a propasarse con Casca. Ahí nuevamente tiene una visión, en donde él era aquella bestia y hacía pedazos el cuerpo de Casca. Para suerte de Guts, alcanza a reaccionar y deja tranquila a Casca. Aunque esta vez la mantiene amarrada para que no se escape. Ahora vemos lo que hacía Puck. Resulta que este se topa con un viejo conocido, el mismísimo Isidro. Este andaba en busca de Guts, y además en el camino le había robado la comida y sus cosas a dos viajeros que encontró. Estos viajeros no eran nada más ni nada menos que Serpico y Farnes. Así es, ahí nos confirman definitivamente que Farnes ahora sí puede ver a Puck. Recordemos que antes no podía. De ese modo, Puck los lleva a todos con Guts. Lo más importante es que Farnes le dice que quiere seguirlo. Quiere aprender a vivir de él, pidiéndole disculpas por todo lo sucedido. Y por algún motivo se corta el pelo. Aunque Guts le dice que no hay nada que perdonar, puesto que él también asesinó a varios de sus compañeros. Así que estaban a mano. Lo que sí les advierte, él no es un líder. No puede enseñarles eso. De todos modos, le dice a Farnes que puede hacer lo que quiera. Si quiere acompañarlo en su viaje, este no se opondrá. Y también les advierte a todos que acompañarlo significa que no van a volver a dormir en las noches. Así, Guts forma su nuevo grupo. Puck sabe que el Guts de antes jamás hubiese aceptado compañeros. Pero ahora que debe cuidar de Casca, cualquier ayuda es bienvenida. Ahora vemos qué sucede en el reino. No nos olvidemos de la drama secundaria. Resulta que en otra parte de Midland, un grupo de guerreros liderados por este tipo, Mule Wolflame, se enfrentaban a una gran cantidad de invasores Kuchan. Aunque lamentablemente tenían mucha desventaja numérica. De todas formas, todo cambia cuando a sorpresa aparecen los nuevos aliados de Griffith. Soth, el inmortal y todo el huevonaje que vimos antes. Además, el mismo Griffith hace presencia en el campo de batalla, aniquilando fácilmente a los rivales. Si bien habíamos visto que Griffith había conseguido a varios aliados poderosos, también se nos muestra que tenía una gran cantidad de soldados con apariencia extraña. Ahora sí, se nos presenta un poquito mejor a Sonia, la chica que te conté un poquito antes. Resulta que ella tenía la habilidad de ver, o mejor dicho, presentir algunos actos en el futuro. Además de poder hablar levemente en las mentes de las personas. Resulta que Griffith estaba ahí porque para tener su reino tenía que echar a los invasores. Luego de este combate, Mule va a ver el campamento que había instaurado Griffith. La alegría y la paz rondaban el lugar. Incluso se ve que había algunos cuchan que habían elegido el camino de la paz y rondaban en el campamento. En ese instante, Sonia se acerca, diciendo a la Mule que lo llevará con Griffith. Aunque en vez de seguir el camino, Sonia lo lleva a través de un bosque. Ahí se topan con aquellos misteriosos soldados que había reclutado Griffith, los cuales en realidad eran un montón de apóstoles. Luego de pasar por ahí, llegan con Griffith. Este estaba en la cima de una colina, rodeado de espíritus de todos los soldados que habían muerto en esta batalla. Todos los familiares se acercaban a despedirse. Inmediatamente, Mule le ofrece sus servicios a Griffith. Y volviendo con Guts, estos no la pasaban para nada bien. Pero la que peor lo pasaba era Farnes, ya que se sentía una inútil. Ya llevaban un par de días juntos, y Farnes no podía luchar, no sabía diferenciar comida buena de comida venenosa, y ni siquiera servía para lavar la ropa. De modo que lo único que le encargan es que cuide de Casca. Pero ni eso logra hacer bien, ya que una tarde mientras recogía leña, Casca se le pierde, y ésta al buscarla también se pierde, y no sabe cómo volver al campamento. Aunque a la mañana siguiente, todos salen a buscarla, y la encuentran escondida en un árbol. Resulta que Casca siempre estuvo bien. Simplemente había vuelto al campamento por su cuenta porque tenía hambre. Eso hace a Farnes sentirse aún más inútil. Pero de todas formas, eso no iba a evitar que siguiese a Guts. Otro al que no le iba muy bien era a Isidro, puesto que a pesar de que Guts acepta entrenarlo, no logra demostrar demasiada habilidad. Aún así, éste sigue y sigue practicando, hasta que al recibir un par de consejos del dios Puck, a éste se le ocurre una idea de lanzar un ataque sorpresa a Guts, lo que más o menos funciona. De todos modos, Guts le dice que no fue para nada una mala idea, y le da un par de consejos para mejorar. De vuelta en el camino, éstos se topan con un campesino, y éste les comenta al grupo sobre las diferentes rutas que hay hacia el lugar donde se dirigían, ya que necesitaban llegar a un puerto para cruzar el mar. El campesino le dice que tengan cuidado, ya que aquel puerto ahora era un puesto militar, pero además, un poco más adelante, tenían que pasar por un bosque. El problema es que se dice que en ese bosque habían criaturas conocidas como Trolls. El grupo le agradece al viejo y sigue su camino, adentrándose en el bosque. Aiser Pico aprovecha un momento a solas con Guts para dejarle las hueas bien claras. Primero le dice que le cae mal. No me agradas, ¿crees que no lo sé? Y que quiere matarlo. Pero no hará nada, aunque si algo le sucede a Farnes, lo mataría o al menos lo intentaría. Casi inmediatamente se escucha un grito a la lejos. Y es que efectivamente un Troll había aparecido. Isidro hace lo posible por proteger a Farnes y Casca, aunque la fuerza del Troll era superior. Para su suerte, aquella bruja y su acompañante elfa aparecen para salvarlos. Así es, Shirke y su compañera Ivalera. El problemón es que la cantidad de Trolls aumenta considerablemente, pero Shirke crea un hechizo para orientarlos a todos. Ya a salvo, Isidro se iba a acercar a la brujita, pero en un descuido se tropieza, y al caer se sujeta de los pechos de Shirke, dándose cuenta de que era solamente una niña. La brujita completamente molesta le infunde un hechizo a Isidro, y luego se va del lugar. Y cuando Gats y Serpico llegan a donde estaban, se dan cuenta que ahora Isidro se comportaba como un simio. Así siguen su camino, a lo que Isidro poco a poco comienza a volver a la normalidad. Un poco más en lo profundo del bosque encuentran a un anciano, Morgan. Este pertenecía a una aldea cercana al bosque, y había venido con un grupo de pueblerinos, pero tras un ataque de los trolls, solo quedó él con vida. Resulta que siempre había existido el mito de que en aquel bosque habían trolls, hadas y brujas. Pero siempre fue eso, un mito, hasta que un día, un gran número de trolls, apareció en la aldea destruyendo todo. Asesinaron varias personas, y raptaron a muchas mujeres. Algunos aldeanos, al ser incapaces de hacerle frente, decidieron adentrarse al bosque para pedirle ayuda a la bruja que lo habitaba. Ya que si existían los trolls, tal vez el mito de la bruja también era real. Así, de momento, Morgan se une al grupo, comentando que según el mito, se decía que la bruja tenía una casa en el bosque, pero solo podías encontrar la casa si la misma bruja te aceptaba como invitado. Para fortuna del grupo, justo habían llegado a la entrada de la casa de la bruja, la cual les permite el acceso. Ahí ven un lugar extremadamente hermoso, una casa bastante grande, que crecía en las ramas de un árbol gigantesco. Chirke estaba en el lugar, y aunque en un principio activó unos golems para que no dejen a los muchachos pasar, alguien la detiene para que no los moleste. Así nos enteramos que en realidad, Chirke es un aprendiz, y la verdadera bruja estaba al interior de la casa, y fue ella quien les permitió el ingreso al grupo, una mujer llamada Flora. Esta primero saluda a Gats y Casca, comentando que los estaba esperando, pues sabía que pasarían por el lugar. Además, ya sabía sobre la marca del sacrificio, pero antes de seguir hablando con ellos, habla con Morgan. El viejo le comenta lo de los trolls, y le pide su ayuda, aunque Flora le dice que lamentablemente no puede hacer nada, ya que se encuentra muy débil, y prácticamente está a punto de morir. Pero lo que puede hacer, es pedirle ayuda a su aprendiz, Chirke. Esta acepta la misión, y además Flora le pide a Gats si también las puede ayudar, aunque rápidamente Gats se niega. Olvídelo amigo, olvídelo amigo, búsquese otro tonto amigo. Pero Flora le dice que como recompensa, le daría unos talismanes, que alejarían a los espectros que los persiguen durante la noche. ¡Oh, eso me gusta! De ese modo Gats acepta, aunque Flora le dice que el talismán es muy efectivo, no será para siempre, pero será suficiente hasta que lleguen a Elfheim. Aquella noche además todos eran invitados a dormir en su casa, puesto que aquel lugar también contaba con la protección mágica para evitar que sean atacados. Aquella noche mientras cenaban, Gats le pregunta a Flora cómo es que sabía sobre ellos y que vendrían a ese lugar, y la bruja les comenta que tiene un muy buen amigo, un amigo que pertenece al mundo astral. Este ser le habló sobre Gats y le pidió que por favor le ayude en lo que pueda. ¿Quién será este misterioso ser? Lo vamos a saber en unos minutitos. Ahí también Flora le habla sobre cómo es el plano astral. Resulta que este mundo es como las cebollas. Capas, las cebollas tienen capas. Es decir, tiene capas. En la primera capa está el plano terrenal, en la siguiente capa habita todo tipo de criaturas mágicas y seres mitológicos, como los trolls e incluso los elfos. En otra capa más profunda están las almas de los muertos que vagan sin saber que habían muerto, o tenían demasiado odio al morir. Quizá de ahí venían los espectros que atacaban durante las noches. Y en otra capa estaban los seres divinos, seres extremadamente poderosos, también conocidos como ángeles, o quizá Dios. Aunque también hay algo más en otra capa. Esta capa era un abismo. Se dice que ahí habita un ser divino con poderes inimaginables. Para que vayan haciendo relación a eso, recuerden cuando Griffith estaba transformándose en Femto unos arcos atrás, o cuando Gats se lo topó en el arco del espadachín negro. Ya más tarde, Gats habla en privado con Flora. Mostrándole el Vegelit. Flora conoce bastante bien aquel objeto. Y aunque Gats le pregunta cómo activarlo para enfrentarse a la mano de Dios, Flora le dice que no se puede. De partida, ese Vegelit no es de Gats, por lo que él no puede activarlo. Ya que aquellos objetos fueron creados por un ser superior, con el objetivo de controlar a los humanos y encaminarlos en las leyes de la causalidad. Luego de esta conversación, Chirke se acerca también a Flora, ya que estaba sorprendida por lo que había escuchado de Gats, y cómo este simple humano pretende luchar contra demonios y supuestos ángeles. Flora encamina a Chirke, diciéndole que el hecho de que haya conocido Gats no es coincidencia. Quizás sus caminos están destinados a cruzarse, pero que si quería acompañarlo, debía decidirlo por ella misma. Al día siguiente, ya antes de partir, Chirke le genera un símbolo a Gats y a Casca para evitar que atraigan espectros. No es tan fuerte como los talismanes de su maestra, pero sí al menos funcionaría por un par de días. Además, le entrega al grupo un set de armas embuidas en magia. A Serpico le entrega una capa y una espada. Estas estaban embuidas por los elementales del viento. Pequeños seres que se veían rondando las armas. La capa servía para moverse de forma más ligera y evitar algunos ataques, mientras que la espada podía cortar a lo lejos sin necesidad de estar tan cerca del enemigo. A Isidro se le da una pequeña daga imbuida por los elementales de fuego, la cual quemaba y cauterizaba todo lo que cortase. Básicamente le dieron un sable Jedi. A Casca y Farnes le dan unas cotas de malla hechas de plata con altas capacidades defensivas. Y para finalizar, a Guts le dan un hacha, pero este simplemente la rechaza, ya que prefiere luchar de la manera en la que más le acomoda, es decir, con la Dragon Slayer. Lo que sorprende a Chirke, ya que siente toda la sangre que ha pasado por aquella arma. Para finalizar, y hablando sobre los elementales, es decir, esos pequeños espíritus que rondaban las armas, y Valera, la otra elfa, le comenta a Bok que esos son sus ancestros, y que Bok es un elfo de la raza Pisky, es decir, de la familia de los elementales del viento. Sí, ni siquiera Bok sabía esta wea. Y ya, fuera de la casa, se despiden de Flora, listos para ir a la cacería de Trolls. Guts sabe que quizá lo más seguro sería dejar a Casca ahí, pero prefiere tenerla cerca por si acaso, pidiendo a la Farnes que la cuide. Y mientras se marchaban, Guts nota como si alguien los estaba observando desde el interior de la casa de la bruja. Efectivamente, Flora estaba adentro, hablando con aquel amigo que había dicho que tenía del mundo astral unos minutos antes. Ese ser que le habló sobre Guts y le pidió que lo ayude. El mismísimo caballero de la calavera. Si te hagas la palabra, ¿no? Si te hagas la palabra a mí, no te lo harás. Eso es para quien sea. Así damos por terminada esta parte. En el próximo resumen tendremos uno de los mejores momentazos del manga. No se lo pierdas. Hunter, si el video te gustó, te agradecería que nos dejes tu like y algún comentario. Eso nos ayuda muchísimo a que el algoritmo de YouTube nos trate mejor. Eso es todo por mi parte. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la vista, todos. Hasta la próxima. ¡Señorita! ¿Habes en sed? ¡Teñorita! ¡Cállate! ¡No!